Esta mañana me encuentro con la presidenta del CODEN en San Marcos, Ocotepec. Qué bueno ha iniciado lo que es la pavimentación de la calle central que va para el Instituto San Marcos y la calle del cementerio. Cuénteme, Aurestela, cómo se está desarrollando este proyecto. En primer lugar, buenos días. Me agrada mucho que TV San Marcos se interese en hacer resaltar el desarrollo de San Marcos, como son las obras que se están ejecutando a través de la corporación. Este proyecto de pavimentación arranca desde la esquina de don Nando Espinosa y llegando hasta el Instituto San Marcos. Este proyecto, pues, entró en licitación en la cual, como anteriormente le decía, nosotros formamos parte del personal o del grupo de personas que participan en las licitaciones de proyectos. Siendo así como el ingeniero Samuel Galdámez, el ingeniero Samuel Galdámez ganó la licitación. Él está ejecutando ese proyecto y también está el ingeniero Fuentes, que es el ingeniero supervisor de la obra. Ese proyecto lo cubre la municipalidad, lo que es en agua potable y alcantarillado de aguas negras, en un 100%. Y lo que es ya en pavimentación, en lo que es la capa de cemento hidráulico, lo cubre en un 60% y el beneficiario, o sea, los vecinos, en un 40%. ¿Cómo están haciendo con los vecinos? ¿Han aportado bastante ya los vecinos de un solo o han ido por etapas? La verdad es que lo primero que se hace, es hacer la organización, o sea, convertirse en patronato del barrio y hacerles, socializarles a ellos cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Así es de que hasta ahorita, pues, ellos no han anticipado nada. Como bien le decía, todo lo que es el proyecto de alcantarillado y agua potable lo asume en un 100% la municipalidad. Y ahora que va ya la capa de cemento, pues, en primer lugar, ellos terminan esa capa para saber cuánto en sí es el costo. Y luego a ellos se les está informando para ver cuánto es lo que les corresponde a cada uno, porque es el 40% del beneficiario, pero no el 40% del ancho de la calle, no. Es la mitad del ancho de la calle, por decirle algo, para el vecino del lado derecho y la otra mitad del ancho de la calle para el vecino del lado izquierdo. Hemos hablado muchas veces con el alcalde y le hemos felicitado por esa forma de organización. Él nos ha dicho que primeramente costó organizar el pueblo de San Marcos, no había credibilidad, no había alguien que se entrara a un ejemplo digno de honradez como la actual administración. Pero ir más allá, el pueblo ha visto que las obras están haciendo. Exactamente. La gente en un principio se reunía una vez, otra vez y otra vez y no creía. Pero todo fue arrancar con los proyectos y empezaron ellos a creer. Empezaron a ver la diferencia entre el gobierno anterior, por decirle algo, y la seguridad o la seriedad del gobierno actual. Poco a poco se fue creyendo en el gobierno municipal, que dicho sea de paso, pues yo admiro a esta corporación, la admiro mucho, porque si bien es cierto que en otros periodos municipales tal vez terminaban tres, dos regidores y los del partido contrario desaparecían. Ahora me da mucho, siento mucha satisfacción ver el 100% de los regidores ahí, de los que llegaron en un principio. No así el regidor que de principio no llegó, como Betón Jacinto Herrera, que él pues se negó a formar parte de la corporación y no se hizo presente. Pero los otros, pues tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, ahí están. Ahí están. Ahí está también la representación del CODEM. Y quiero decirle que me agrada mucho la forma en cómo se desarrollan las reuniones de corporación. Siempre, siempre el señor alcalde inicia con una reflexión cristiana, luego una oración para pedir la dirección al Altísimo. Y eso pues creo que es lo que en parte ha sido lo que le ha dado el éxito a esta corporación.